Yo no soy yo, ¿qué haces eso? ¿Estás terminando conmigo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me quieres sacar del camino? ¿Acaso te quieres quedar con Alecia? Porque eso no va a pasar, ella me ama. ¿Te has visto? ¿Te has puesto a pensar en cómo se te ve con esa ropa barata? Tu ignorancia y tus modales simplones al lado de Alecia Montalbán. Eso no importa, porque ella me ama y no me interesa tu comentario de cualquier persona como tú. Ni tú te lo crees, Jimmy. Ella es mucho para ti. Por eso te la voy a quitar. ¿Ah, me la vas a quitar? No va a pasar, ella no va a volver a estar contigo. ¿Quieres apostar? Eres un imbécil y un atorrante. Y tú, un perdedor, hagas lo que hagas, nunca vas a estar a su nivel. Hazle un favor y sale su vida. Ah, y no te preocupes, porque la conozco muy bien y sé cómo hacer que te olvide en un dos por tres. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¿Te volviste loco? ¡Ah! Gen-gen Marte... ...este tipo no deja de burlarse y de humillarme. ¡Aaah! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ya, por favor, no te da a la víctima, ¿sí? A ver, dile a Alecia todo lo que me dijiste. ¡Vamos, vamos, dilo! ¡Ai, por favor! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Escuchame, te tenía que defenderme. Tampoco iba a dejarme, ¿no? ¡Sí! ¡Que sus palabras te resbalen! ¡Pero tú recurriste a la violencia que te pasa! ¡Tú no eres así! ¡No, vamos, vamos! ¡Ya, Marte! Además, solamente le dio un empujoncito. Este está haciendo el dramático. ¿Estás bien? ¡No! Estoy... Estoy un poco mareado. Digo que te he golpeado en la nuca. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Le estás creyendo este farsante! Jimmy, mejor para ti que no le haya pasado nada. ¡No puedo creer que estés de su lado! ¡No, no estoy de su lado! ¡No estoy del lado de ninguno de los dos! ¡Pero llego y lo encuentro en el piso! ¡Ya, Marte! ¡Vayas al diablo los dos! ¡Jimmy! ¡Jimmy, espera! ¡Jimmy, espera! ¡Jimmy, espera! Espérame. ¿Qué estás diciendo, Evo Salvete? ¡A un ejecutivo no se le puede dar un tatequieto! ¡Esto no es una pelea de barrio popular! ¿Qué ejecutivo? Remus solamente está acá porque es sobrino de Mike. Entró por vara. Y tú eres la pareja sentimental de mi jastra. ¿Quién quiere que tiene más vara? Por favor, señora Pancho. Solo fue un empujón. Le prometo que no va a volver a suceder. ¿Sí? Está bien. Antes de tomar medidas drásticas, voy a tener en cuenta la poca consecuencia de tu arrebato. Eh, Francesca. Sí, más gracias. Si me disculpas, no es tan simple. ¡Ay, Dios! ¿Qué? 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 ¡Pero! ¿Qué noches? Te excediste, Jimmy González. González tenías que ser. Nunca te creí capaz de eso. Yo solamente le di un empujón. ¡Yo no hice nada! ¡Están pintando! ¡No, no, no! ¡Víte por encima! ¡Tíralo! ¡Contrólate! ¿Qué pasa? Un tremendo daño psicológico. Tardará meses en recuperarse. ¡Eso es falso! ¡Remo está mintiendo! ¡Eso es lo único que ha hecho! Además de humillarme y burlarse de mí desde que llegué. Eso no es así. Yo traté de limar las perezas. Traté de acercarme a ti. Pero... ¡Hasta te pasé la voz para ir a comer juntos! ¿A dónde? ¿A dónde, ah? Al restaurante más caro de Lima. ¿Para qué? ¿Para burlarte de mí? No. Tú estás picón solamente porque te quité a Alesia. ¡Eso es lo que tú crees! ¿Por qué siempre tienes que malinterpretar todo? ¡Solamente traté de integrarte al grupo! ¡Alesia! ¡Alesia ya fue! ¡Ya, ya! ¡No tenías por qué agrederme así! ¡Calma! ¡Ya! ¡Va! ¡Ale, cien días! Espérate, Jimmy, por favor. ¡Un ratito! ¡Aléjate de ella! ¡No! ¡Su madre! No, pero no es eso. ¿Qué? 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 No puede ser. ¿Qué? 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 No puedo hacer eso. Ese no soy yo. ¡No! ¡Mira su cara! ¡No! ¿Por qué haces eso? ¡No soy yo! ¿Qué? Mike, Mike, no soy yo, no soy yo. ¿Por qué haces eso? No me están escuchando. ¡No soy yo, no soy yo! ¿No entienden español? ¿Qué es eso? ¡Saca eso ya! Por favor. Ya, ok, ok, ok. Las imágenes hablan por sí solas. ¡No! ¡Ese no soy yo! ¡No soy yo! ¡Ni la verdad, basura! ¡Bárrenos! ¡Basta ya! ¡Basta! Apliquen la directiva 4. Así se hará Francesca. ¡Aléjate de ella! Espérate, Jimmy, por favor. ¡Un ratito! ¡Aléjate de ella! No, no, no me pegues, por favor. ¡Te odio! ¡No, no, no! Espérate, espérate. Espérate. ¡No, no, no! ¡Ay, Jimmy! ¿Qué has hecho? Ese chamo se volvió loco. Es un ser de furia. Pero... ¿Seguro que es él? ¡Me pegues! ¡No! 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 Espérate, Jimmy, por favor. ¡Un ratito! Ya, ya, pues ya. Apliquen la directiva 4. Apliquenme la directiva 4. Que venga una vez. ¿Sí? Doctor Cruz, ¿en qué consiste la directiva 4? Expulsión inmediata sin goce de haber de la corporación por agredir a uno de sus ejecutivos. Pero si yo no hice nada... Ya, bueno. Ustedes ya tomaron su decisión. Todos van a votar en mi contra. ¡No! ¡Ja, ja! Yo dije que mi venganza sería terrible. Mmm. Debería pensar en mi siguiente venganza terrible. Buenas. Vine a buscarlo para lo que quedamos. Compadrito. ¿Qué tal? Acá está lo que acordamos. Baja nomás. Sí. Ah, poquito más. Muy bien. Uy, ya con esto, usted tiene mi número. Cualquier cosita, damos para servirlo. Fijo. Te vuelvo a llamar. No te dejes crecer la barba, ni te arregles la nariza. A la orden, mi chamo. Muy bien. Esa. ¿Cómo se te ocurre entrar a su oficina y sacarle la mugre? Espera, espera, espera. ¿Tú crees que en el video soy yo? Jimmy, yo lo vi. Sales repitiendo, yo soy Jimmy González, yo soy Jimmy González. ¿Qué esperabas? Es suficiente. ¿Tú honestamente crees que yo haría eso? ¿Te comiste todo el cuento? Sí. Ese video es falso. Ese no soy yo. Pensé que al menos tú te ibas a dar cuenta. Pero no. ¿Sabes qué? Ya me cansé de discutir. Voy a dejar mi DMV. Permiso. Jimmy. Jimmy. Alecia. Ese video es falso. ¿Ves? ¿Ves que mi palabra no es suficiente? Chao. Ya no quiero seguir discutiendo. No, Jimmy. Mira, ¿por qué no vamos a un psicólogo? ¿Qué? Yo no estoy loco. No, no. Claro que no. Vamos los dos, como pareja. Intentémoslo. Usted, señorita, se identifica con una persona dominante. En cambio, el joven empatiza con la víctima y con su dolor. A ver, a ver, un momento. Usted no me está analizando a mí, el del problema es él. El problema soy yo. Estamos viniendo a la terapia a los dos. Señorita. Tiene que aprender a controlarse. No. Es a él, al que tiene que aconsejar, no a mí. Así que no acepta consejos. Ok. Voy a dejar de apuntarme. Tiene harta. Mamá. ¿Por qué no empezamos de nuevo? ¿Sí? Lo siento. Se ha acabado la obra. Le recomiendo que regrese la próxima semana. Usted sola. No. Hasta luego. Doctora. No se puede ir así. Doctora, usted me dijo que me iba a ayudar con el problema. Dirá, él es el del problema. Yo no. Yo no. Yo no hice nada. Doctora. ¿Te has dado cuenta que en cinco minutos, en cinco minutos me has dicho que soy paranoico, inseguro y violento? No te entiendo. ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo que por qué estoy contigo? Estoy contigo porque te amo. Yo sé. Pero no crees en mí. Alicia. No puedo creerlo. Todo el mundo decía que tú y yo no íbamos a estar juntos. Que éramos de mundos distintos. Y por primera vez... Yo creo que tenían razón. No puedes decirme eso, Ine. Pero que... Es la verdad. Míranos. ¿Quién va a creer que yo soy tu enamorado? Ajá. Parezco más... Más tu sirviente, tu... Tu chofer. ¿Qué estás hablando? Si tú no sabes cómo yo tengo que cuidar mi ropa para que me dure. Cuido mi camisa, mis zapatos, porque yo no tengo la plata para poder comprarme ropa como tú, que cada vez que sales te vas de shopping. Una vez. Solo una vez te pedí que me acompañaras a comprar. ¿Ahora me lo vas a sacar en cara por el resto de la vida? Sí, me compraste ropa a mí. ¿Para qué? ¡Porque quise! ¿Segura? ¿Segura? ¿No fue porque te avergüenza como me he visto? ¿Qué? ¡No! ¿Sabes qué pasa, Lesslie? Es que... Te voy a decir la verdad. Yo siempre voy a ser el chico de los mandados. Corrijo. Yo era el chico de los mandados porque ese es mi futuro. ¡Así soy! Estudio en un instituto misio. No tengo tu vida. Dime, ¿qué futuro me espera? El que tú quieras. Solo tienes que esforzarte, Jimmy. Eso no es verdad. Y yo sabes. Tú y yo no vamos a llegar a ningún lado, Alicia. ¿Qué? Eso es puro complejo, Jimmy. Sí, puede ser. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que nadie nunca me había hecho sentir así. Tan minúsculo. ¿Vamos a calmarnos? Le hablamos de esto luego. ¿Te parece? Yo estoy calmado. Nos estamos hiriendo. Estamos diciendo lo que pensamos. No. Toda esta discusión comenzó por el asunto de Remo. No. Esto empezó porque tú me acusaste de ser violento. Porque lo fuiste. Por favor, esta es la última vez que te lo voy a decir. Remo exageró cuando te vio. Jimmy. Hay un video. Fuiste violento. A mí no me importa el video. No importa cuántas veces te lo di, Alicia. No importa mi palabra. Siempre va a valer más la de Remo para ti. No. No. No, eso no es así. Sí, es la verdad. ¿Y quieres que te diga otra cosa, Alicia? Yo... no puedo estar con una persona... que no cree ni... ¿Qué quieres decir? ¿Estás terminando conmigo? No? No siento. Pero, está preocupado. no... Gracias.